Hola, ¿qué tal? Bueno, ha llegado el día que tenía que llegar, jugar al Bluket. Bluket, si no lo conocéis, es como un kahoot, pero mucho más divertido, con muchas más opciones y que funciona genial en las clases, ¿vale? Hola, profesores del mundo. Si vais a hacer, pues, típico quiz o trivial de preguntas y respuestas antes de los exámenes o cuando se acabe una lección o algo, os recomiendo Bluket, ¿vale? Mucho mejor que el, pues eso, que el kahoot. ¿Cómo funciona? Pues las preguntas son muy similares y luego puedes seleccionar varios juegos. Cuando se juega con varias personas al mismo tiempo en multiplayer, puedes hacer muchos más juegos. Aquí solamente te ofrece algunos. Vamos a jugar a este. Son juegos un poco que a mí me ponen nervioso estos juegos, ¿eh? Entonces, a ver, aquí dice, vale, New Game, ¿vale? Voy a jugar a uno que es de Estados Unidos, ¿vale? Pues cosas que me gustan a mí. Would you like a quick tutorial? Yes, ok. Vale, aquí dice que... Vale, es como que tú tienes un café y te van haciendo como pedidos, ¿no? Y este creo que jugué una vez y es como que te pone... No sé, a mí me pone muy nervioso. Vale, es como que te dice... Bueno, en fin, sí, es como que les tienes que dar comida y todo esto, ¿no? Algo así. Bueno, pues... Vale, ok. Mola porque he pedido un tutorial y no lo estoy leyendo. O sea, lo que quiero es jugar. Vale, bien, bien, bien. Que sí, que sí, que sí, ya, ya. Vale, este estado es South Carolina. Correcto, muy bien, vale, venga, va. Ahora, este me ha pedido una tostada. Yo quiero una tostada para este. Ahora, más comida. Vale, este estado. Este estado es Nuevo México. Vale, Nuevo México. Muy bien. Vale, vale. A ver, a este quiere todavía una esto. Vale, vale, pero si no hay, no hay... Yo lo que quiero es comida, ¿no? Este estado. Vale, este estado es Colorado. Venga. A ver. Una tostadita para este. Pero yo no puedo gastar el dinero en... No sé. A ver. Vale, este estado es Washington. No confundir con Washington DC, que es una... La capital federal. Vale, a ver. Pero ¿por qué solamente me sale esto? Si yo lo que quiero es... Vale, este estado es... A ver... Nebraska, Nebraska. No. Nebraska. Sí, es Nebraska. Muy bien, Guillermo. Perfecto. Venga, va. Vamos aquí. A ver, gracias. Pero yo lo... A ver. Stock food. A ver. What is the state? Ah, vale. Texas. El estado más grande. Bueno, sin contar a Alaska. Vale. Venga, va. Vamos. Esto no tiene música. No, le quito a música, ¿no? Bueno, es igual. Paso. A ver. No, no. Esto no tiene música. Bueno, por lo menos no... Bueno, pues va de esto. Alaska. Vale. Correcto. Ah, buh. Claro, porque... Vale, vale. Entonces es como que... Vale. Dice... He ganado 12. To upgrade shop. A ver. Vale. Pues puedo... Ahora tengo 12 solo. Y puedo... Vale. Pues vamos a quitar... Cereales. Me quedan 7 dólares. No sé. No me queda muy... Muy claro de todo esto. Vale. Este estado es... New Jersey creo que es. No es New Jersey. Vale. Muy bien. Es Connecticut. Vale, vale, vale. Vale. Aquí me están pidiendo cosas que no tengo. Pero que no tengo. Que no tengo todo esto. O sea... Que no tengo. Vale. Este estado es Arizona. Pero que no tengo su... Ah, vale. Sí, sí. Ya está. Ya está. Vale. Ey. Ey. Tú, come. Come. Vale. Ah, vale. Ya está tostada para esta persona. Vale. Pero... ¿Por qué no puedo...? A ver. Stop food. Vale. 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 Este estado. Eh... No me acaba de... Gustar esto, eh. Vale. Entonces, a ver. Aquí. Una... Una tostadita. Para este. Hola. Eh. Toma. Esto. Esto que es sushi. No. Gracias. Eh. Me ha dado 18. Vale. A ver. Este. Si este es... Oklahoma. ¿Veis por qué decía que me pone nervioso esto? Vale. El stock food. Porque aquí... Aquí no puedo hacer nada, ¿verdad? No. No. No, no. Aquí no puedo hacer nada. A ver. Hay que ser rápido también. Vale. Esto es... Nevada. Está donde están todos los casinos. Las Vegas. Que no es la capital, eh. Es Carson. Ah. Vale. Ok. Buah. No. Pues podría haber... Vale. Venga, va. El stock food. Vale. Ok. Este es... Ah... Rhode Island. Rhode Island. Rhode Island. El estado más pequeño. Vale. Venga, va. Aquí tenemos aquí. Este. Este. Este ahora se me va a enfadar. No veréis. ¿Cómo se me va a enfadar? Vale. Un estado que está... Kansas. No. Kansas. 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 No. Kansas no. Kentucky. Kentucky. No. Era Kansas. Era Kansas. Era Kansas. Era Kansas. Vale. Esto con España no me pasa. Ahora me... Me insultan. Vale. Gana 81 dólares. Vale. Ok. Vale. Pues... Vamos a... Desbloquear esto. Venga. Y esto también. Venga, va. Lo loco. Venga. Vamos. Otro día. Venga, va. Ahora tengo aquí... Más cosas. Venga. A ver. Este. North Carolina. Vale. Yo he estado en una de las dos Carolinas. Más, eh. O sea... A ver. Venga, va. Ahora... Ahora tengo que correr más. Vale. A ver. Supongo que esto vale. Pues... Muy bien. Venga. Vale. Aquí no... Aquí no puedo meter nada más. Ah, sí, sí. Y los huevos, eh. Con bacon. Vale. Muy bien. Venga. Vamos. Vale. Sí. Este. 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 Es Montana. Montana. Vale. Menos mal que las opciones son... Son facilitas. Vale. Aquí... Vale. Un yogur para este tío. Los donuts o como sea esto. Y los huevos con bacon. Con... Vale. Aquí ya... Ya me da dinero. Buah. Esto. Esto ya va. Esto ya va. Esto ya va. Vale. 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 Vermont. Vermont. Es Vermont. No es... No era Vermont. Era New Hampshire. New Hampshire. Madre mía. En fin. Venga, va. No puedo. Hacenderos. Idaho. Vale. Ok. Venga, va. Una... Una tostadita. Venga, va. Dinero, por favor. No, pero... O sea... ¿Por qué me pedís tostadas? O sea... Bu. Vale. Pues muy bien. What is the state? Vale. Eh... Luisiana. Venga, va. A ver. Si me dejan. Venga, va. Una... Una tostada. Y este quiere tres... Pues tengo dos. Amigo. Lo siento. Tengo dos. Y este quiere dos de bacon. Perfecto. Sí, señor. Aquí tiene usted. Vale. No tengo nada más. Vale. Este estado. Ah, este. Aquí he estado yo viviendo, ¿eh? No, no. Indiana no es el otro. Es Illinois. Illinois. Estado en el aeropuerto. Estado en Chicago. Vale. A ver. Los huevos. El yogur. La tostadita para... Para la cosa esta. Que no sé lo que es. Que es un zorro. Eso. Es un zorro. Venga, va. A ver. Esto es Arkansas. No Colorado. No Wyoming. No. Esto es Arkansas. Arkansas. Vale. Ok. Parece como que se ha acabado el día. Vale. 666 para gastar. Pues puedo gastármelo en esto. Y en... Zumo. Venga, va. Pues... De esto va el juego. O sea, la verdad que... ¡Ah, mierda! Que estaba yo esperando. A ver. Aquí, no. Esto es Wyoming. No. Era Wisconsin. Era Wisconsin. Vale. Es cuando me estoy poniendo aquí nervioso. Venga. Lo ponemos aquí. Vale. A ver. Los huevos. Los... Esos huevos fritos. Vale. Este quiere una tostada. Pues ahora mismo lo siento. Vale. Hawaii. Vale. Los dos únicos estados que están fuera son Alaska y Hawaii. Vale. Ok. Venga, va. Este sí que tiene huevos. Pues también hay que ser rápido. Yo soy una persona que he perdido muchos reflejos porque soy una persona mayor. Pero bueno. Pero está... Está chulo, ¿eh? Voy a intentar a ver hasta dónde llego. Tampoco intentaré hacerlo muy... Vale. Ok. Quiero más. Quiero más. Vale. Este es el que está abajo de Washington, Oregón. Vale. Tendría que hacer una de las unidades autónomas de España. Que yo creo que no habrá. Estoy de aquí. Y apúntatelo. Vale. Ahora me lo apunto. Pero ahora estoy jugando. O sea, aquí no. Y ya me lo apuntaré. A ver, ¿este qué quiere? Hola, señor oso. ¿Qué tiene usted? Vale. 105. Bueno, poco mandado. Vale. Ok. Esto es... Vale. Esto es Massachusetts. Massachusetts. Donde está Boston. Vale. Pues bueno. A ver. Los huevos aquí. Muy bien. Vale. La cortadita. Muy bien. 123. Y me dice... Dice... Pero... ¿Ya? 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 Entonces, a ver. Bueno, voy a... La leche. A ver. Fijaos que conforme va subiendo de nivel. Como que aumentan un montón. El tema de... Vale. Wait time. Vale. A ver. Vamos a ver. Vamos a seguir jugando un poquito. ¿Vale? Que esto es interesante. A ver que nos salga ya algún animalito de estos. Ah, vale. Que sale... Ah, vale. 2, 2, 2. Vale. Este que quiere. Vale. 1. 1. Vale. Este. Vale. Y ya está. What is the state? Vale. Ok. Este estado es Ohio. Entonces sí que me lo sé. Vale. Ahora. Vale. La leche. El yogur. Le recomiendo que puedan pedir otras cosas, ¿eh? Señor... Señor búho. Aquí tiene usted. Pues ya está. Venga, va. Uno más. Vamos. A ver. Este está abajo. Este está abajo. Está de Missouri. Muy bien. Vale. Un poco por... Vale. Entonces, aquí. La leche. El yogur. Leche no tengo. Lo siento. Vale. Huevos con bacon. Pues yo le recomiendo que no se pida estas cosas, ¿eh? Caballero. Vale. Entonces, Utah. El estado de Utah. Vale. Que es un estado que cuando yo era pequeño me hacía mucha gracia, ¿no? Decía, ah, hijo de Utah. Pues sí, tío. Eres de Utah y... ¿Y qué pasa? Bueno. Hemos empezado aquí a ganar dinero. Venga, va. Va, 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 va. Va, va, va. Pero, tío. ¡Ey! Un poco de tranquilidad, por favor. Un poco de tranquilidad, por favor. No, en serio. Ya está. Venga. Esto. Vale. Ahora creo que ya se ha acabado. A Nueva York. Esto es el estado de Nueva York, ¿vale? La capital es Albany. No es Nueva York. Aunque es la más poblada. Pero estas cosas pasan en Estados Unidos. Venga, va. A ver si puedo... Venga, va. Aquí sí que aquí puedo lo de los huevos. No. Ya está. No. Esto. Sí. Vale. Dos mil. A ver. Upgrade shop. Venga, va. Un día más. Venga. Esto engancha, ¿eh? Vamos a ver. ¿Puedo comprar esto? He comprado... Es como que... Ya está. Ya no puedo comprar nada más. Este waffle. Qué bueno los waffles. A ver. Este, ¿qué quiere? No, pues vamos a restock. Vale. Esto es Nordecora. Porque está también en Sudacota. Norte. En el norte. ¿Por qué es tan importante saberse los puntos cardinales? Pues para jugar a estas chorradas. Amigos y amigas. De la prensa. Yo me fui. Felicitades. Estoy imitando a Luis Van Gaal. Venga. A ver. Esto. ¿Esto qué es? Esto es Alabama. Alabama. La tierra donde nació Forrest Gump. Gran película que vimos en... Primero de la ESO este año. A ver. ¿No? Eso... La... La vida es como un café. O sea, nunca sabes lo que te van a pedir. Eh... Pues sí. Yo estoy... Estoy un poco así. A ver. Dios mío. Este está... Vale. South Dakota. Vale. Estaba Norte y Sur. Vale. Esto... Me estoy volviendo nervioso, de verdad. Os lo prometo. Os lo prometo. Buh. Dice. Este se va. Pero... A ver. ¿Pero qué quieres, tío? Pero que no tengo comida. O sea... Eh... Yo... Yo lo siento mucho, pero... Eh... En fin. Yo lo siento mucho. Vale. So... Iowa. Vale. Venga, va. Y menos mal que es que estoy acertando un montón. O sea, que si no... Vamos a ver. Ah... Fufufu. A ver. Aquí. Aquí. Pero es que no llego, tío. No llego. No llego. Vale. Este sí que es Indiana. Aquí sí que he estado yo viviendo. Indiana. Vale. A ver. Entonces, vale. Venga, va. Tú. Fuera. A ver. Aquí. Este. No tengo tostada, señor. Me falta un zumo. Ahora voy. O sea... Nunca voy a criticar más a los camareros. De verdad. Tennessee. Donde juegan los Titans. Un equipo de fútbol americano. Venga, vamos. Vamos a intentar meter aquí. Caña. El zumito para la señora gallina. Venga. A ver. Florida. Como dicen ellos. Vale. Entonces, venga, va. A ver si ponemos uno. Que no. Que no tengo tostadas. Que no tengo tostadas, tío. O sea, dejad de pedir tostadas, por favor. Claro. Game over, dice. O sea, vale. Bien. Pero, en fin. Una locura. O sea. Una locura. Choose a token multiplier. Vamos a utilizar el del medio, por supuesto. Multiplico por tres. Toma ya. Sí, señor. Qué maravilla. Una de las cosas buenas de este juego es que hay muchas formas de jugar, que hay cosas como muy aleatorias. Y eso hace que la clase se vuelva loca, ¿vale? Es decir, ya os enseñaré algún otro modelo, algún otro juego, pero está muy chulo. Quinto. Quinto, pero quinto. Quinto de todos los que han jugado. Quinto de todos los que han jugado. O sea. Muy bien. Pues nada. A ver. Market. Si me puedo comprar algo. Ah. Aquí que tengo. Tengo 83 dólares para gastar. Ah. Vale. Pues mira. Me lo voy a gastar en... Esto es parecido a lo del Twitch. Me lo voy a gastar en emoticonos estos. Me lo voy a gastar en emoticonos del espacio. Va. ¿Esto qué es? Vale. Ok. Bueno. No me gasto nada más. Voy a ahorrar cosas. Venga. Bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado. ¿Vale? Pues probadlo. Es mucho mejor jugar en clase que jugar solo. ¿Vale? Solo. Pues es un poco más agobiante y estresante. Pero de verdad. Esto es mejor que el Cahoot. Bluquette. A muerte. Yo soy de Bluquette. ¿Y tú? Venga. No. ¿Vale? Vamos.... Gracias.